Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo de Armagrafx. En el vídeo de hoy me gustaría explicarte una entrada, no, no, más bien un entradón con más de 4.000 ticks, 4.000 ticks de profit que hice el otro día en el futuro de micro de Nasdaq. Te voy a poner ahora en la pantalla, la captura de pantalla con la operación ya cerrada y a continuación de este vídeo quiero explicarte el paso a paso como tú también puedas replicar este tipo de entradas. Como verás, la pauta de entrada, la estrategia de entrada en sí no tiene mucho misterio, es bastante sencilla, pero es como siempre, ¿no? El diablo se encuentra en los detalles y es por eso que he decidido grabar este vídeo donde explicarte con mucho más, no, mucho más a fondo, con muchísimo más detalles de cómo llegué a ejecutar esta entrada y cómo tú también, ¿no? Puedes aprender a hacer este tipo de entradas y llevar a cabo esta operativa con los futuros micro o en mercado de Forex o incluso si quieres con las criptomonedas. Te comento rápidamente cuál ha sido uno de los parámetros para mí esenciales de cualquier operación que es el ratio, la relación de riesgo-beneficio, ¿vale? La entrada la hice por aquí, como bien indica, la captura de pantalla y el profit inicial, el profit, el riesgo que he asumido en esta operación, te lo pongo ahora en pantalla. Los parciales. Dedicaré un tiempo para explicarte no solamente la entrada sino también la toma de las parciales, ¿vale? Una parte fundamental de cualquier estrategia de trading para que podamos maximizar nuestras ganancias, ¿no? Porque la estrategia no se trata de solamente buscar las entradas sino saber hacer bien las salidas. El primer parcial lo he sacado por aquí, luego el otro parcial por aquí, tres contratos, un contrato, un contrato y otro contrato. En total eran seis contratos, ¿vale? Y la relación beneficio-perioda, bueno, es difícil dibujarlo un poco ya que han sido varios parciales que he sacado, pero como puedes apreciar en este captor de pantalla, la relación, el ratio-beneficio-perioda me ha salido muy, muy, muy bueno. Ok, sin tardar mucho más, vamos a ver y revisar esta operación con todo el lujo de detalles. Vamos a ello. Bien, para explicarte la entrada voy a utilizar esta captura de pantalla que es la misma captura de pantalla que compartí en nuestra comunidad privada con dos alumnos, nada más ejecutar el trade. Si conoces lo que es el concepto de divergencia, si no, lo repasamos muy brevemente ahora. Básicamente es bastante sencillo de entender, ¿no? ¿Cuál es esta pauta de entrada que buscamos para aprovechar divergencias? ¿Qué es una divergencia? Una divergencia es una desproporción entre la acción del precio y el indicador de volumen. En mi caso, en mi plantilla, he utilizado el indicador de delta, aunque perfectamente puedes utilizar el indicador de volumen de toda la vida. ¿De acuerdo? La diferencia entre el indicador de delta y volumen, bueno, pues si conoces un poquito más a fondo lo que es el aeropuerto de procediones, el delta, a cambio del volumen, muestra la diferencia entre compras y ventas. Es decir, si vemos en el gráfico velas verdes que se cierran en máximos y estas velas van acompañadas con el delta positivo, muy positivo, como en estas velas que estoy indicando con mi ratón, quiere decir que hay compradores, que órdenes de compra están dominando dentro de estas velas que vemos a través del gráfico temporal de H1, en este caso. Bien, entonces el concepto de divergencia es que cada vez es el siguiente, cada vez que tenemos que sale un nuevo máximo, si el volumen o el delta va acompañando este movimiento, entonces es una tendencia sana y que tiene fuerza. De lo contrario, la divergencia nos indica la debilidad de movimiento. ¿Por qué? Porque cada vez que el precio consigue un nuevo máximo, ¿vale? Un nuevo máximo con estas velas que aparecen aquí, vemos que el delta, como bien podemos apreciar en la imagen, se va disminuyendo, o sea que va bajándose. Lo cual quiere decir, fijaros, el delta, como cada vez que salen velas verdes estas y el precio consigue un nuevo máximo, el delta se va disminuyendo. Esto nos quiere decir que el movimiento que vemos en el gráfico, esta estructura alcista, dicho de otra manera, está perdiendo la fuerza, ¿vale? Y es por esta razón nosotros estamos planteando hacer una entrada en cortos. Estos son los triangulitos que indican mi entrada. Porque iba promediando mi entrada conforme el precio, pues, iba haciendo este retroceso entrando en la zona donde yo estaba buscando colocar mis órdenes de venta. Entonces, la idea de aprovechar la divergencia es anticiparnos, es ver a través del indicador delta, es ver a través del indicador de volumen, ese agotamiento de la tendencia actual, en este caso alcista, ¿vale? Y poder aprovechar el pullback que viene a continuación, ¿vale? O sea que si esta tendencia, vemos otra vez de delta, que esta tendencia es débil, no tiene sentido ponernos a comprar aquí. ¿Me explico? Tiene mucho más sentido, tiene muchísimo más potencial de desarrollo. Esperar hasta que este movimiento alcista se agote y entrar, ¿no? Para aprovechar el pullback, que es justamente, ¿no? Lo que hice yo con la operación y con bastante éxito, la verdad. Un pequeño paréntesis. El otro día hice el webinar donde expliqué muchísimo más a fondo esta pauta de entrada, esta estrategia para hacer operativa con divergencias. Además, expliqué dos pautas de entrada más. Cómo hacer scalping con el perfil de volumen y con el indicador imbalance. Si no has podido acceder a la sala, porque mucha gente se quedó fuera, ya que la sala estaba limitada a solo 100 personas, el otro día puse un post en las redes sociales para preguntar si queremos volver a repetir este webinar, porque, como digo, salen muchas preguntas, salen muchas dudas y, pues, siempre podemos explicarlo más y mejor para que puedas aprender este tipo de estrategias y hacer este tipo de las entradas que te estoy explicando en este vídeo. Así que, como en las redes sociales la encuesta que he puesto ha salido un rotundo sí para poder repetir el webinar, lo vamos a repetir el día 18, que es el jueves de esta semana que sale este vídeo de nuestro canal de YouTube, ¿vale? En una edición especial de Black Friday. Así que, si quieres participar en este webinar, te dejaré el enlace para que puedas apuntarte. Si estabas apuntando en el webinar anterior, no hace falta que vuelves a reapuntarte, ¿de acuerdo? Te enviaré el enlace, como siempre, unos 15 minutos antes. Pero, por favor, ten en cuenta que esta siguiente edición del webinar, donde vamos a explicar otros casos prácticos, donde vamos a profundizar mucho más con esta entrada que estoy explicando en este vídeo, también tendrá un áforo limitado a 100 personas. Por lo cual, si quieres estar en este webinar, te recomiendo entrar en la sala un poquito antes. El otro día, con el primer webinar, recibí un montón de comentarios, bueno, un montón no, algunos comentarios de algunos usuarios que me estaban criticando, que me venían enfadados, porque resulta que no han podido acceder a la sala y no han podido, por tanto, asistir al webinar. Chicos y chicas, de verdad, primero, entender que hago ese tipo de iniciativas de una manera totalmente gratuita, ¿vale? Cualquier persona puede acceder, solo que tienes que espadelarte un poco y estar 15 minutos antes para acceder a la sala. Por tanto, no acepto ese tipo de críticas, porque, de verdad, no comparto esta opinión de que todo en esta vida tiene que ser gratis. Yo invierto mi tiempo, he invertido más de una semana para preparar las diapositivas del webinar, las explicaciones, para poder explicar bien los casos prácticos. Hacer estos casos prácticos también lleva tiempo, y me explico. Y, por tanto, para que encima, no, la gente me venga luego a hacer ese tipo de comentarios. Por tanto, chicos, no acepto ese tipo de críticas, de verdad. Valoro mi tiempo y quiero que vosotros también valoréis mi tiempo, como yo valoro el vuestro. Así que, nada, el que quiere, de verdad, aprender a hacer scalping y hacer entradas swing con las herramientas de volumen, está más que bienvenido. Agradecer, aprovechando la oportunidad, a toda la gente que vino y estuvo conmigo en la primera edición de este webinar. Y, nada, no me enrollo mucho más. Espero verte en vivo e indirecto el día 18 de noviembre. Te dejo el enlace para que podáis apuntarte en la descripción de este vídeo. Ahora sí, seguimos con la explicación. Bien, todo es muy bonito, todo está bastante bien claro. Eric, conocemos perfectamente lo que es una divergencia, está bien explicado. Pero falta algo, ¿no? O sea, que es cierto, es cierto. O sea, que no es todo tan sencillo como parece. El delta tiene un gran problema. Y es que, es el siguiente. El problema de delta es que cuando hay un movimiento muy fuerte, alcista o bajista, el delta suele engañar bastante. ¿Por qué? Si incluso nos fijamos en este ejemplo práctico, podemos decir incluso aquí, sin saber la parte derecha del gráfico, que aquí el precio nos está dando máximos y mínimos crecientes y aquí ya tenemos el delta que no acompaña el movimiento. O sea, que podemos ver la debilidad, podemos decir que este movimiento alcista es débil, incluso, como digo, sin saber esta parte derecha del gráfico, podemos decir, oye, aquí está clarísimo que esta tendencia alcista es débil. ¿Por qué? Porque lo vemos a través de delta. Y es cierto. Y es cierto. Podemos ver que es débil. Pero, ¿sería este suficiente motivo como que para entrar aquí, por ejemplo, ponernos aquí o aquí a vender? Como lo hemos hecho un tiempo después. Si lo hubiéramos hecho, fijándonos en este delta, el precio nos sacaría por el stop loss. Porque entrando aquí una venta, una venta, el precio consigue un nuevo máximo y nos saltan aquí los stop losses. Aquí nos sacan por el stop loss. Si hubiéramos hecho esta operación, fijándonos en este delta. Porque ese es el gran problema. De que el precio puede andar 100, 200 ticks y el delta cada vez puede caer más y caer más y estar más pequeño y acompañar menos y acompañar menos y acompañar menos. Y el precio perfectamente, tan alegremente, sigue su camino. Sigue dentro de esa estructura. En este caso, el ejemplo que estamos poniendo, el cista. Así que el truco o la clave para poder aprovechar las divergencias con éxito y no entrar con precipitación, no hacer esas entradas precipitadas donde nos, con una gran probabilidad, salta el stop loss, es justamente lo que tengo puesto aquí con esta línea azul. Es esperar la ruptura del movimiento. Es confirmar a través de la acción del precio la ruptura del movimiento y solo después entrar. Si tenemos aquí este movimiento alcista, marcamos aquí los mínimos, es lo que he hecho yo por aquí también, y solo y cuando el precio nos rompe la estructura, a partir de este momento empezar a buscar cortos para aprovechar de agotamiento de esa tendencia del cista. No hacerlo antes, porque tal y como estábamos comentando, si lo hacemos antes, el delta suele engañar. Así que la clave aquí es esperar hasta que el precio rompa esa estructura alcista, en el ejemplo que estamos poniendo, o estructura bajista, en caso de buscar operaciones para aprovechar divergencia, en el caso de tendencia bajista, ruptura de la estructura. Rompemos la estructura y solo después de la ruptura empezamos a plantear hacer la operación, y no antes. Lo que he dibujado aquí con estas líneas azules es una línea de tendencia, o una línea que marca la estructura del movimiento. Máximo, mínimo. Nuevo máximo, mínimo más bajo. Nuevo máximo, mínimo más bajo. ¿Me explico? Es lo que vemos con esa estructura del movimiento, ¿verdad? Entonces, hasta que tengamos esa estructura, podemos estar seguros, por muy fuerte que sea la divergencia, que podemos ver a través del delta, que hasta que esta estructura no sea roto, los compradores tienen fuerza. Los compradores, en este caso, los vendedores, ¿no? En caso, viceversa. Entonces, el motivo o la razón que nos puede confirmar la entrada, si en este caso es ruptura de esta estructura alcista, ¿vale? Es ruptura que yo he enseñado por aquí. Entonces, si tenemos una estructura, en cuanto la rompamos, evidentemente, viendo la divergencia, ¿no? Que ya estaba viendo esa divergencia antes, con la ruptura de la estructura del movimiento, a partir de la ruptura, ruptura con decisión, ¿vale? Ruptura con decisión, con decisión, empiezo a plantear la opción de buscar cortos. Cortos a partir de aquí. No es como una entrada scalping que yo puedo determinar la entrada perfecta, puedo hacer un corte limpio. Es una entrada más swing. Como digo, que puedo durar varios días, incluso varias semanas. Entonces, en vez de plantearme la opción de entrar una vez, ¿vale? He calculado el riesgo que puedo asumir en toda esta operación. De ahí he sacado la conclusión de con cuántos contratos voy a entrar. En total he entrado con seis contratos en esta operación, ¿vale? Iba promediando, conforme el precio, pues iba subiendo, haciendo este pullback. Con el fin de, pues acumular una posición con el riesgo que yo podía asumir por esta operación. Nada más. Ejecutar la entrada, empecé a gestionarla. Entonces, la entrada, tal y como estábamos viendo en la imagen, se quedó por aquí. El riesgo inicial lo puse por aquí al principio y cuando el precio ha marcado este máximo, lo he movido por aquí. ¿Vale? Entonces, como digo, esto ha sido el riesgo inicial y al día de hoy hemos sacado ya más de 700 dólares por aquí, con el primer parcial con tres contratos y unos 450 dólares con otro contrato que he sacado por aquí, más de 950 ticks de profit. ¿Vale? Ahora, me gustaría comentar muy rápidamente la toma de los parciales, porque digamos que no es todo saber entrar, sino también saber colocar el riesgo y, por supuesto, por supuesto, saber gestionar nuestra operación para sacar el máximo rendimiento que podamos. En esta operación fácilmente, si todo va como va ahora, me llevaría unos 2.000 euros seguro, segurísimo. La mitad de esto ya está asegurada, ya está en mi cuenta, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos, a través del volumen, fijar los objetivos para poder maximizar nuestras ganancias? Lo que dice, lo que siempre nos aconsejan los famosos refranes de seguir con la... cortar las pérdidas rápidamente y dejar correr las ganancias lo máximo que podamos. Bien, si la pauta de entrada en sí es el delta y la acción del precio, no hace falta nada más. Para el tema de gestionar la operación, sí que he utilizado el order flow. O sea que, para hacer ese tipo de entradas, si tú quieres empezar a hacerlas el día de mañana, no hace falta que aprendas el algoritmo de cruce de órdenes. Puedes empezar a hacer esas entradas. Ahora repetiremos el esquema un poquito más para hacer más hincapié en cuál es la secuencia de los pasos que has de hacer. Sin ningún... o sea que no hace falta el order flow. Pero si quieres sacar la máxima partida posible, sí que haría falta un poquito más de conocimiento de cómo funciona el mercado, de cómo funcionan las órdenes. Porque, como digo, la inversión de tiempo que tienes que hacer para aprenderlo es mínima, pero te puede ayudar muchísimo a maximizar tus profits. Vale, entonces, lo que he hecho es cambiar el gráfico de veras japonesas al gráfico de clústeres. Entonces, si miramos a la parte a la izquierda, yo normalmente cuando se trata de cierre de beneficios, incluso cuando se trata de operaciones más scalping para apoyar mis entradas, de hecho te voy a dejar por aquí una lista de reproducción donde explico más casos prácticos, entradas scalping, para que puedas ver cómo aprovechar el dado de volumen en tu operativa. Bueno, el volumen clúster nos puede indicar los niveles donde el precio puede encontrar soporte o resistencia. Y estos son los niveles claves donde yo suelo apoyar no solamente las entradas, sino también las salidas. Las entradas, vuelvo a repetir, la entrada la hice por aquí, ¿de acuerdo? Y el primer target, el primer parcial que he sacado era justamente este volumen, este volumen donde el precio perfectamente podía hacer un pullback más elevado. Así que he decidido cerrar un parcial. Luego, otro tomo de beneficio, este volumen naked, ¿vale? Este volumen desnudo, que es justo donde he sacado otro parcial. El take profit número 3 es justamente donde está el precio ahora mismo, este volumen naked, ¿vale? Y por último, el POC de la semana pasada, que es el último nivel de toma de beneficios que yo espero poder cerrar. De hecho, ya hemos conseguido el take profit 4. O sea que, esta operación ha cumplido con los 4 profits que contemplé desde el inicio, ¿vale? O sea que contemplando, calculando el ratio de beneficio-periodidad, he puesto el POC de la semana pasada como el objetivo más ambicioso de toda la operación, ¿vale? Y se ha cumplido, rajatabla. Lo que pasa que ya era muy tarde y yo estaba dormido aquí, ya estaba en la cama. Por lo que, bueno, veremos a ver cómo gestionaremos la salida con el último contrato. Y simplemente, pues, para que sepas que los niveles que te proporciona el order flow dan muy buenos niveles, no solamente para entrar, que también, sino para realizar las salidas. ¿Cuáles son las variables indispensables para que tú puedas replicar ese tipo de entradas con tu cuenta? Sea con microfuturos, con mini o incluso si operas en mercado de Forex o operas criptomonedas. El variable número uno es tener una tendencia clara, sea alcista o bajista. Tienes que ver estos picos y valles, estas fluctuaciones que haga el precio en el gráfico para que puedas identificar una divergencia entre lo que es la acción del precio y el indicador de delta, que es, digamos, la variable número dos. Ver claramente una divergencia con el indicador de delta que usas en tu operativa. Sea el histograma de volumen de toda la vida o el histograma de delta. Yo siempre recomiendo utilizar el indicador de delta porque el delta deja en evidencia la presión que están ejerciendo los compradores o los vendedores. En el caso de entrada que estamos explicando en este vídeo, estaba bastante bien claro que cada vez que el precio alcanzaba un nuevo máximo la fuerza de los compradores se estaba agotando. Entonces, esta fuerza, esta tendencia alcista realmente ya mostraba debilidad. Por tanto, tenía todo el sentido del mundo a partir de la ruptura de esta estructura alcista que es el punto número tres, empezar a plantear la entrada en cortos, ¿vale? Porque como la tendencia que iba desarrollándose mostraba debilidad, entonces el momento en el que puedes conseguir el menor profit, ¿no? Es ser el primero o anticiparte ante ese agotamiento de la tendencia y entrar en contra. ¿Me explico? O sea, hay que ver, reconocer a través de la divergencia la debilidad de la tendencia y ser uno de los primeros, siempre con el riesgo controlado, de verlo y aprovechar este pullback, ¿no? Esta drástica caída, esta corrección que he podido aprovechar yo con esta operación y que tú también, por supuesto, puedas hacer en otros mercados. Porque ninguna tendencia, ninguna tendencia en ningún mercado anda en una misma dirección indefinidamente. ¿Me explico? O sea que los mercados siempre hacen fluctuaciones y luego rebotan, ¿no? Hacen fluctuaciones, fluctúan, ¿no? O tienen un movimiento tendencial y luego rebotan. Es la naturaleza de los mercados. A mí me da igual si esta situación al final se desarrolla en un giro de mercado más global, en Nasdaq. No puedo saberlo, no puedo adivinar el futuro, ni me importa. Lo que me importa es ver una tendencia que muestra debilidad y poder aprovechar el pullback, ¿no? Digamos que la corrección que vendrá a continuación tarde o temprano. ¿Me explico? Entonces, siguiente punto. No es muy difícil en este tipo de entradas conseguir un precio, un corte cirujano, un precio de entrada perfecto. Y es por esta razón, hablando de las operaciones swing, porque digamos que con esta pauta de entrada sería realizar operaciones más swing, sería entrar promediando, ¿vale? Si hace falta, promediar en tu contra. Que suena como un concepto muy peligroso solo cuando no sabes utilizarlo, ¿vale? Si calculas bien el riesgo total que puedes asumir por la operación antes de entrar, puedes perfectamente promediar sin ningún tipo de problema, siempre y cuando tienes el riesgo bien controlado. Yo, en mi caso, calculé que el riesgo máximo que puedo permitir es de X dólares, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de ahí calculé que, arriesgando este capital, puedo entrar como máximo con seis contratos promediando en esta proporción. Y es lo que hice. No podía permitirme arriesgar todo mi capital en una misma operación, pero sí que definí cuál es la cantidad máxima que puedo arriesgar por la operación. Y luego me dediqué, o sea, que me limité a tener este riesgo, ¿no? Que no pase de este límite. Ejecuté la operación con seis contratos y iba cerrando parciales conforme el precio o no iba dándome la razón. Definir los targets. Aún más importante, a lo mejor, incluso, que definir el punto de la entrada. Porque definir bien los targets nos hace tener mayor retorno por el riesgo que asumimos en una operación. Al fin y al cabo, no sabemos cuál es el resultado de una operación aleatoria. De hecho, el resultado de una operación aleatoria es aleatorio. Y es por esta razón, es importante siempre tener, arriesgar una parte, pero poder cerrar dos, tres o cuatro partes a cambio. Es decir, tener los ratios superiores a dos a uno en todas y cada una de nuestras operaciones. Sobre todo si se trata de las operaciones swing. Así que define muy bien dónde y cómo vas a sacar parciales utilizando las herramientas de volumen o utilizando la acción del precio o cualquier otra herramienta que sea. Pero que tengas un plan definido y sigas este plan con el tema de sacar parciales para poder maximizar el riesgo, para poder maximizar el retorno de tu operación. Entonces, resumimos, punto número uno, tener una tendencia clara, sea tendencia alcista o bajista. Tener una estructura montada. Dos, divergencia con el indicador de volumen. Recomiendo utilizar los temporales superiores a H1, ¿vale? Porque es ahí donde podemos confiar más en las señales de la divergencia, ¿vale? La divergencia no funciona igual de bien en M5 o en M1 que en el gráfico diario. Espero que esto quede claro. Tres, para poder hacer la entrada es importante esperar hasta la ruptura de la estructura. Cuatro, entrar promediando. No esperes hacer el corte perfecto. Es muy difícil hacerlo haciendo swing trading. Y cinco, y el último punto, definir bien los targets para sacar parciales. Uf, si has llegado a este punto del vídeo, parece ser que tienes mucha hambre y muchísimas ganas de convertirte en un trader, de aprender a hacer scalping con rasmentas de volumen y lordoflow. Bueno, enhorabuena. Este vídeo me ha salido un poquito largo, pero espero que haya valido la pena. Si te ha gustado el contenido, por favor, házmelo saber en los comentarios de este vídeo. Dame un buen like para que los algoritmos de Google reconozcan este contenido como un contenido de valor y pueden recomendarlo a otros usuarios que están en tu misma situación, que quieren también aprender a hacer este tipo de entradas, aprender más acerca de las herramientas de lordoflow. Y nada, te dejo por aquí dos listas de producción donde puedas ver más casos prácticos, donde puedes adentrar mucho más en este mundo de trading con las herramientas de volumen. Y espero ver tus comentarios, espero ver otros likes, espero verte en el webinar o en uno de los próximos vídeos. Un saludo. Chao, chao. 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 Gracias.